La noticia de última hora está conmocionando el país y parte del extranjero. Los expresidentes del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, José María Azar, Mariano Rajoy, con el apoyo incondicional de Barack Obama, han decidido crear un grupo de rap indie house comercial. Aunque en un principio parecía que su intención era acercarse a la ciudadanía para retomar la confianza del populacho, los últimos informes conspiranoicos apuntan a que vienen a llevárselo todo. Establecer un nuevo sangre en tu orden mundial y sembrar el caos. Bajen las persianas. Bajen las persianas.